La muestra presenta motivos que enlazan las vivencias de dos culturas distintas. Más que rusos, recrea épocas y contextos soviéticos presentes en el imaginario creativo de artistas cienfuegueros y villareños. Desde miradas nostálgicas o satíricas, la expo asume lo dramático de la irrupción de la Unión Soviética en la isla y evoca el derrumbe del campo socialista, hechos que dejaron huellas en varias generaciones de cubanos. En algún momento yo decido plasmar en mi obra ese tipo de imagen que guarda relación con Rusia, con su cultura, con su arquitectura, con su paisaje. Más de una obra revela diversas significaciones de la impronta pasada en la patria de Lenin, conceptos que se reconstruyen mediante los trazos para ofrecer al público nuevos patrones culturales. Lo que yo expreso en mi obra más que ruso fue porque la influencia rusa en Cuba fue más, o ruso-soviética en este caso, fue más simplemente que ruso, sino que nosotros la subimos como cubana e hicimos una mezcla como lo hacemos con todo. A mi generación la hace diferente haber tenido la influencia soviética y rusa, porque yo creo que en cierta medida nos hizo niños diferentes en América Latina, que teníamos la influencia no solo del cine, sino también de los animados soviéticos. Cuando en América Latina completa se veía Hollywood, nosotros teníamos la visión diferente de estos países orientales y además con una visión del socialismo real, ¿no? Como le llamamos. Esencias, costumbres heredadas y la conexión entre cubanos y rusos se transforma hoy en una propuesta estética interesante. Yanelis Pereira García, Notizur.